Bueno, vamos a realizar un ejercicio con Microsoft Excel del ejercicio que está en el libro de computación en la página número 24 y 25. Este título que hemos puesto se llama América Latina y así tiene que estar la tarea. Lo hemos insertado con WordArt. WordArt está en la ficha Insertar. WordArt y eliges el que te guste. Luego lo puedes mover hacia el lado que consideres necesario. Yo lo voy a dejar aquí. Y es que esto haya organizado las columnas por países, población y mandatario. Una vez hecho esto, voy a seleccionar todo. Solo tengo estos países. Son los mismos datos, por si acaso, que están en el libro en la página 24. A excepción de que le he quitado lo que es la superficie de kilómetros cuadrados. Solo vamos a trabajar con estos tres datos. Está seleccionado todos estos datos. Vamos a la ficha Inicio. En la parte de Bordes, vamos a poner todos los bordes. En la parte de Países, vamos a remarcarlo de un color diferente. Población, igual. Y mandatario. En la parte que es población, seleccionamos estos datos y los ponemos centrados. Lo mismo lo que es mandatario, les voy a mostrar como está. Bien. Vamos a trabajar con estos datos que son los mismos que tiene en el libro, para no complicarnos. A excepción también que se han quitado dos países, que es Surinam y Guayana. Guardamos los cambios. Y empezamos a hacer nuestro primer trabajo, que es filtrado de datos. En el video anterior hicimos una lista sencilla, muy muy sencilla, de productos, donde hacíamos clic derecho y ordenábamos del lado a la Z. Ahora vamos a utilizar el botón. Selecciono países. Selecciono todo el rango, perdón. Un rango de datos es una selección de una celda a otra. Por ejemplo, el rango sería B9 hasta la B18. Este es nuestro rango de datos. Y voy a filtrar, ordenar y filtrar, que está en la ficha Inicio. O ordenar de la A a la Z. Es lo mismo que hiciera clic derecho. ¿Ven? Voy a hacer este método. Amplio selección. Ya. Ahora tengo ordenado. Lo interesante es que Excel no solamente ordena la columna. También comprende que esto es un solo tipo de datos. Y se ha ordenado también los mandatarios. Argentina sabemos que es Cristina Fernández. Y esta es su población. Tal vez en un momento pudiera pensar que si ordenaba solamente esto, ya no cuadraba lo demás. Pero no. Excel considera que todos los datos que van en la fila son uno solo. Bueno. Esta es la manera también de ordenar. Ya lo habíamos visto en un video anterior. Ahora vamos a hacer el filtro de datos. Vamos a filtrar datos mediante su población. Los filtros de datos son más útiles con lo que es la parte numérica. Ordenar datos es con la parte alfabética. Como vemos aquí, se ordenó de la A a la Z. Población. Seleccionamos el título. Y nos vamos a... Estamos en inicio. Ordenar y filtrar datos. Y aquí me pide que la vamos a hacer. ¿Cuál es el filtro que la vamos a aplicar aquí? Si bien esta flechita que está aquí seleccionada. Bueno, esta flechita nos permite hacer un filtro. Y ya vamos a ver en qué consiste este filtro. Es una herramienta muy útil en Excel. Voy a hacer un clic en la flechita de población. Y voy a aplicar un filtro. Y el filtro tiene que ser de números. Y aquí yo puedo poner... Si yo quiero visualizar de mayor que tal número. O menor que. O mayor o igual que. Entre. O superior a cierto promedio. Bueno, inclusive puedo también desmarcarlos aquí. Y solo visualizar los datos que yo considere. Vamos a desmarcar todos estos datos. Y solo dejo un dato. ¿Y qué es lo que ha pasado? Solamente voy a mostrar un dato. Este es muy, muy útil cuando tengo una gran cantidad de datos. Y solo me quiero enfocar en uno solo. Entonces yo puedo aplicar un filtro. ¿Qué es lo que deseo ver? Vamos a borrar el filtro. No se aplica un filtro. Esto es normal. Vamos a ver otro tipo de filtro. El filtro dice. Ordenar de menor a mayor. No es por si acaso la parte alfabética. Estamos en la parte numérica. Queda aquí la parte alfabética ordenada. Ya porque aplico un filtro aquí. Apliquemos otro filtro. Ahora de menor a mayor. Ahora empezamos con el país. Con menor habitante que es Uruguay. Y terminamos con el mayor habitante que es Brasil. Realmente muy útil esto de los filtros. Vamos a seguir aplicando filtros. En este caso vamos a borrar. Vamos a poner de mayor a menor. Muy bien. Vamos acá. Ahí tenemos los datos de mayor a menor. Vamos a ver que tipo de filtro vamos a utilizar. Filtro de número. Vamos a poner un filtro que sea mayor que. Y aquí me sale un cuadro de diálogo. Es mayor que. Entonces aquí pongo la cantidad. Aquí están los datos. Yo quiero que solo se muestren los datos que sean mayor a 182 millones. Entonces sí. 182 aquí está. Que sea solamente mayor a este dato. Si no es mayor que este dato no se muestra. Aceptar. Y ven. Solo se muestran los datos que sean mayor que ese dato. Que estaba en Chile. Pero no se muestra Chile. Entonces debimos haber puesto. Vamos a borrar el filtro. Mayor igual que. Ahora sí. Usamos esto. Vamos a darle acá. Mayor igual que. Vamos a escoger aquí. 182. Si no me equivoco ahora de Chile. Sí. Acepto. Y ahora sí se muestra Chile. Porque pusimos el filtro. La condición mayor o igual que. O sea. Se muestran solamente los datos que sean mayor. E igual. Que 182. Entonces. Chile sí entra aquí. Porque es igual a esa cifra. Y siguen el resto de números. Cambiamos de filtro. Borramos. Filtro de número. Vamos a usar menor o igual que. Entonces yo quiero ver los datos que sean. Menor o igual que. Digamos. Y seguimos con Chile. 182. Entonces ahora. Brasil desaparece. Y solo vemos los países que sean menor o igual a esta cifra de Chile. En este caso entra Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay. De una manera realmente muy útil de ordenar nuestros datos para trabajar en Excel. Vamos a usar más filtros. Ahora quiero. Un filtro que sea entre. Vamos a ver que es este filtro. Mostrar las filas en las cuales la población es mayor o igual a 182. A. Solo nos muestran estos datos. Aquí. Y que sea menor o igual que. El dato de. Brasil tenía el mayor dato. Aquí está. Ya. Entonces aquí lo que hacemos es encapsular. Los datos. Solo nos muestran aquellos datos que sean mayor o igual que cierta cantidad. Y menor o igual que otra cantidad. Los datos en medio. Bueno. Es cuestión de saber organizarse. Borramos todo el filtro. Y estamos ordenados de mayor a menor. Hay muchas formas de trabajar con los filtros. Hemos visto solamente los más básicos. Los más utilizados. El mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Y es realmente muy útil. Cuando queremos solamente extraer cierta cantidad de datos. Inclusive la forma más fácil, repito, también es. Solo quiero ver un filtro en particular. Sería este. Y el resto no quiero verlo. Y ya está. Borramos. Y está ordenado de mayor a menor. Bueno. También podemos hacer una. Copia. Control C. Control V. Bueno. Vamos a ampliar estos. Ahí sí. Es que. Bien. Y aquí tengo los países. Ahora todo esto es uno solo. Y aquí está ordenado por los de mayor población. Y aquí obviamente voy a. Filtrar datos. Y aquí voy a cambiarlo en cambio por. De menor a mayor. Entonces aquí ya tengo dos. Uno con el mayor país. Brasil. Y otro con el menor país. Empiezo con Uruguay. Y así puedo seguir sacando copia. Y seguir mostrando diferentes tipos de datos. También se utiliza con estos filtros. Puedo sacar copias. Ponerlo abajo. Y ordenar solamente. Ciertos datos que sean mayor o igual que. Otros datos que sean igual que. Ya depende de cada persona. Gracias.